¿Qué es la universalidad logística? En esta lección vamos a hablar de universalidad en el mapa logístico Cuando se examina la serie de duplicaciones de periodo que aparecen en el diagrama de bifurcación de la ecuación logística se observa que la distancia de su i entre bifurcaciones consecutivas definida de la siguiente manera Aquí tenemos los puntos de bifurcación y las distancias son las distancias entre dos puntos de bifurcación consecutivas Estas distancias disminuyen a medida que nos acercamos al valor crítico del parámetro al que aparece el caos de manera que se cumple que de su 1 es mayor que de sub 2 mayor que de sub 3, mayor que de sub 4 y así sucesivamente Esto sugiere que puede existir alguna ley de escala en la cascada de duplicaciones de periodo Así, calculando los cocientes entre distancias consecutivas d sub 1 partido por d sub 2, d sub 2 partido por d sub 3, d sub 3 partido por d sub 4, etc. Michel Feigenbaum encontró en 1978 que estos cocientes tendían a un valor definido a medida que el índice de la bifurcación aumentaba de forma que pudo definir el número delta igual al límite cuando n tiende a infinito de r sub n más 1 menos r sub n dividido por r sub n más 2 menos r sub n más 1 valor que se conoce con el nombre de constante de Feigenbaum La constante de Feigenbaum se conoce con muchísima precisión de forma que sus primeros 200 decimales son los que se observan en la pantalla Examinando el diagrama de bifurcación de la ecuación logística de nuevo observamos que las distancias verticales l sub n correspondientes a la separación entre los puntos periódicos de una órbita periódica disminuyen a medida que aumenta el periodo Esto sugiere también que puede existir otra ley de escala análoga a la que acabamos de estudiar de forma que se puede definir una segunda constante de Feigenbaum alfa igual al límite cuando n tiende a infinito de l sub n partido por l sub n más 1 que en este caso tiene el valor de 2.502908, etc. Para definir las distancias verticales se toma como referencia el punto fijo superestable x estrella sub s e igual a 1 medio que corresponde al punto fijo con tangente horizontal y que como vimos en lecciones anteriores es el que atrae más deprisa hacia sí a las trayectorias circundantes La importancia del descubrimiento de Feigenbaum radica en su universalidad pues resulta que el mismo valor numérico de la constante delta aparece en todos los mapas unidimensionales continuos que presentan un único máximo cuadrático Universalidad expresa la noción de que ciertas propiedades de mapas no lineales son independientes de la forma específica del mapa Más concretamente la constante de Feigenbaum es la misma en todos los sistemas dinámicos definidos por mapas f que verifican 1. f es derivable 2. f tiene un máximo en x sub 0 en el que la derivada segunda de f respecto de x dos veces es distinta de 0 3. f es monótona 4. la derivada de Svart de f es negativa para todo punto del intervalo Recordemos que la derivada de Svart se define como la derivada tercera de f dividido por la derivada primera menos tres medios el cuadrado de la derivada segunda del mapa dividido por la derivada primera Estos sistemas dinámicos tendrán cada uno distintos valores del parámetro en los que aparecen los puntos de bifurcación y distinto valor de r infinito es decir, del valor del parámetro a partir del cual se produce la transición al caos pero el valor de los números delta y alfa serán siempre los mismos Los números de Feigenbaum son, por tanto, una propiedad universal de la ruta hacia el caos por duplicación de periodo en mapas que tienen un máximo cuadrático Esto sitúa a los números de Feigenbaum en la misma posición que otros números universales como por ejemplo el número e, que es la base de los logaritmos neperianos o el número pi Vamos a calcular ahora como ejemplo la constante de Feigenbaum en el mapa cuadrático x sub n más uno igual a r menos x sub n cuadrado El diagrama de bifurcación se muestra en la pantalla y a partir de él podemos calcular todos los periodos todos los puntos de bifurcación de periodos y el valor del parámetro r en el que aparece Aquí mostramos un listado de tales puntos Y a la derecha lo que hemos calculado es el cociente r sub n más uno menos r sub n partido por r sub n más dos menos r sub n más uno que vemos que tiende sucesivamente al valor 4.6689 que está en bastante buen acuerdo con el valor de la constante de Feigenbaum que se muestra en el título de la diapositiva 4.669201 etc. De igual manera podemos hacer con la cascada de bifurcación de periodos que aparece en la ventana de orden 3 de dicho mapa Aquí mostramos una ampliación y de nuevo mostramos en la tabla los puntos los valores del parámetro r en los cuales aparecen los puntos de bifurcación y a la derecha el conciente que se requiere para calcular el valor de delta En este caso el valor límite que obtenemos es 4.6524 que de nuevo está en buen acuerdo con el valor exacto de delta Hay otras propiedades universales en la ecuación logística aparte de la que ya hemos mencionado Por ejemplo, en la figura se muestra el orden en que aparecen las ventanas de regularidad de la región caótica del diagrama de bifurcación de la ecuación logística Metropolis, Stein y Stein en 1973 demostraron que el orden en que aparecen las soluciones periódicas de cualquier mapa unidimensional, continuo y con un solo máximo también es universal e independiente del mapa considerado Por ejemplo, esta secuencia universal corresponde, si se consideran solamente periodos hasta un valor de 6 a la secuencia 1, 2, 2x2 y toda la cascada de duplicación de periodos que le sigue luego viene una ventana de orden 6, luego una de orden 5, luego la de orden 3 luego la de 3x2 y toda la cascada de duplicación de periodo correspondiente después una de orden 5, después una de orden 6, le sigue una de orden 4, una de orden 6 y por fin una de orden 5 La constante de Feigenbaum y la cascada de duplicación de periodos aparecen no solamente en mapas matemáticos sino también en una multitud de sistemas físicos reales Así, en los años 80 se llevaron a cabo varios experimentos, por ejemplo en hidrodinámica, con láseres o en acústica en los que se encontraron cascadas de duplicación de periodos similares a la estudiada en la ecuación logística y lo que es más sorprendente que los valores del cociente que vemos en la pantalla presentan un acuerdo bastante bueno con la constante de Feigenbaum delta a medida que n aumenta Como ejemplo, se presenta en la figura el diagrama de difurcación experimental que se obtiene al representar la intensidad de corriente tomada a intervalos regulares de tiempo frente a la amplitud de la tensión de la fuente en el circuito eléctrico RLD que se muestra en la parte izquierda de la figura Este circuito está formado por una resistencia R y una inductancia L, ambos elementos lineales y un diodo que actúa en este caso como el elemento no lineal conectados en serie y alimentados por un generador de corriente alterna Una secuencia de duplicación de periodo también se ha encontrado en el conocido como circuito de Chua que se ha convertido en un sistema de referencia en el estudio del caos en circuitos eléctricos y que estudiaremos en detalle en la unidad 6 Vamos, para finalizar, a ver cómo se puede estimar de una forma aproximada el valor de R infinito conociendo el valor de delta Para ello escribimos las siguientes ecuaciones R infinito menos R sub 1 de la forma R infinito menos R2 más R2 menos R1 R infinito menos R2 igual a R infinito menos R3 más R3 menos R2 y así sucesivamente Si sumamos todas estas expresiones podemos cancelar toda una serie de términos y llegar al final a la ecuación que se muestra en la parte inferior de la pantalla Si ahora definimos una serie de valores de delta igual a los cocientes entre puntos de bifurcación consecutivos de la forma que se muestra en la pantalla y despejamos los cocientes Sustituyendo en la ecuación anterior llegamos al final a la fórmula que R infinito menos R1 es igual a R2 menos R1 factor común de una serie que sería 1 más 1 partido por delta sub 1 más 1 partido por el producto de delta 1, delta 2 más 1 partido por el producto delta 1, delta 2, delta 3 y así sucesivamente Si suponemos ahora para simplificar que todos los valores de delta son aproximadamente iguales e iguales a delta 1, llegamos a la fórmula que se muestra en la parte inferior de la pantalla Teniendo en cuenta que el valor de la serie 1 más 1 partido por delta 1 más 1 partido por delta sub 1 cuadrado, etc. es delta 1 dividido por delta 1 menos 1 llegamos al final a que R infinito menos R1 es aproximadamente igual a R2 menos R1 que multiplica a delta 1 partido por delta 1 menos 1 De donde podemos obtener una estimación del valor de R sub infinito sustituyendo los valores de R1, R2 y delta 1 correspondientes a la ecuación logística De esta forma obtenemos que el valor de R sub infinito es aproximadamente igual a 3.572 en el mapa logístico que se acerca bastante al valor exacto que se obtiene por computación numérica como 3.5699456